El 13 de marzo se decretó la emergencia sanitaria, la cual continuamos. Los primeros meses se hablaba de esta cuarentena sugerida, pero se suspendieron una cantidad de actividades. Esto llevó al encierro de muchas familias y también a otra pandemia que tenemos, que es la violencia de género, discriminación contra las mujeres y una cantidad de denuncias. Vamos a hablar de este tema, de cómo estuvo este periodo de tiempo planteado para las mujeres en cuanto también a la seguridad y en cuanto a la economía. Con Magdalena Furtado, integrante de ONU Mujeres. Buenos días, Magdalena. ¿Cómo andás? Buenos días, Nole. Hola, equipo. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias por recibirnos, Magdalena. Bueno, realizaron una investigación. Entonces, ¿cuáles son los resultados? ¿Cómo vivimos las mujeres esta pandemia? Bueno, hay muchas desigualdades estructurales que se viven en Uruguay, que lo que se comprobó es que durante la pandemia se acentuaron y se agravaron. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con el tiempo que las mujeres dedican a los cuidados. Se amplió la brecha entre varones y mujeres respecto a lo que es el trabajo no remunerado. Y eso lo pudimos relevar a través de una encuesta que realizamos a todos los hogares del Uruguay, hogares con hijos menores de 18 años. Fue una encuesta que realizamos en un Mujeres Unicef con opción consultores, que mostró que esa brecha se amplió. Y además, durante el mes de abril, por ejemplo, donde no hubo ninguna escuela abierta en Uruguay, todo el acompañamiento, ¿no? Esos Zoom con la escuela o esos deberes, esa escuela a distancia, quienes más asumieron el rol de maestras, por decirlo de alguna manera, fueron las madres. El 75% de esos hogares declaró que el adulto referente del hogar que acompañó a esos niños en las tareas escolares fueron las mamás, ¿no? Entonces, eso muestra que, además de que muchas mujeres debieron seguir trabajando, muchas trabajando a distancia, y que además muchas de esas mujeres ya venían haciendo tareas domésticas, tareas del hogar y de cuidados, más que los varones, esa brecha se amplió aún más. Y también hay otros resultados muy interesantes que encontramos cuando evaluamos qué es lo que pasó durante la pandemia, que tienen que ver con el seguimiento que hicimos a las cifras, por ejemplo, de llamados al 0800, que es el teléfono, la línea de orientación para los casos de violencia. Es decir, el Quedate en Casa, si bien servía muy bien para prevenir la pandemia del COVID, ese Quedate en Casa también tuvo otras implicaciones, porque hubo un aumento de hasta un 80% de los llamados a las líneas de atención. Muchísimo. Y además, exactamente, y además los centros de detección de casos de violencia, que muchas veces son centros de salud o las propias escuelas, donde como que se ve la punta del iceberg, se detecta algo y luego se hace un seguimiento más en profundidad. Son espacios también de escucha, de atención, de recepción. También esos centros estaban cerrados, ¿no? Entonces hubo como más dificultad para poder acercarse a esas personas que estaban sufriendo violencia, porque recordemos que en Uruguay la mayor prevalencia de violencia es la que ocurre dentro de los hogares, ¿no? Sobre todo con parejas y exparejas. Bien. O sea que, bueno, se aumentó en todo entonces la desigualdad en cuanto a las tareas de la casa, que ya eso viene dando sus números, pero cuando el encierro y hay que hacerlas con los niños entonces, al cuidado y también ejerciendo de maestras, al cuidado de adultos mayores, eso también, supongo. Sí, sí, sí. Nosotros encontramos, incluso hicimos un estudio y un análisis por nivel educativo de los adultos del hogar. Y qué es lo que encontramos, que esa brecha aumentó sobre todo más en los hogares con menor nivel educativo. ¿Qué quiere decir? Que ahí en esos hogares, por ejemplo, vimos que el varón del hogar prácticamente no aumentó las horas destinadas al trabajo no remunerado y que la mujer fue la que absorbió el 100% de la mayor carga de los cuidados. En el nivel educativo medio y nivel educativo alto, aumentó la carga de trabajo, tanto para varones como para mujeres, pero bueno, pero aumentó más para las mujeres. Magdalena, ¿qué es lo que pasa con el trabajo remunerado? ¿Hubo más mujeres en seguro de paro que hombres? ¿Hay algún dato respecto a eso? De al momento de tener que mandar personas en seguro de paro, ¿qué eligieron las empresas? Sí, bueno, esa pregunta me parece sumamente interesante porque justamente tiene que ver con una de las conclusiones que también sacamos en el estudio, en la encuesta, cuando preguntamos sobre qué pasó con el trabajo remunerado con los adultos del hogar. Y ahí concluimos, si bien hay sectores donde el impacto para las mujeres fue mucho mayor, por ejemplo, servicios personales, servicio doméstico, comercio, turismo, porque sabemos que en abril mucho de la actividad económica estaba muy restringida en esos sectores. También, por otro lado, sabemos que hay más mujeres, por ejemplo, en empleos públicos, un otro tipo de trabajos. Entonces, en ese sentido hubo cierto tipo de balance desde los sectores que se vieron más afectados con otros que no tanto. Pero hay una conclusión que a mí me resulta muy interesante, que es que cuando miramos en horas de trabajo o en modalidad de trabajo quiénes hicieron los mayores cambios o ajustes fueron las mujeres. Entonces, creo que hay una pregunta que todos los uruguayos y uruguayas debemos hacernos si eso responde solo a condiciones de la oferta de los sectores que se fueron más afectados, cómo afectaron diferente a las mujeres o a los varones, o si también depende de decisiones en el seno del hogar. Las estrategias que hacen los hogares, por ejemplo, las dos personas tienen que tomar decisiones respecto a su trabajo remunerado y ya como por defecto, porque está normalizado que son las mujeres que tienen que quedarse cuidando a los hijos y si los hijos no tienen escuela, se asume que va a ser la mujer. Entonces, notamos que hay mayor reducción de horas trabajadas para las mujeres y además aumenta la modalidad de las mujeres trabajando a distancia, es decir, trabajando desde sus hogares. Esa es una conclusión que, bueno, no podemos tener claridad si es solo debido a la oferta o también a las necesidades y a las estrategias que han tomado los hogares. Es decir, no hay un dato, no lo midieron para poder explicarlo. Bueno, lo que pasa es que las estrategias que hacen los hogares, o sea, nosotros vemos el hecho, el resultado. Vemos que hay más mujeres que trabajan desde la casa y que hay más mujeres que redujeron sus horas de trabajo remunerado. Eso lo vemos, es un hecho. No sabemos cuánto se debe a que es porque ese sector le permitió, por ejemplo, trabajar desde la casa o no tenía otra opción, o porque al poder elegir esa flexibilidad de trabajar desde la casa, se optó que en vez de que sea el varón el que se quede en la casa, sea la mujer porque los hijos estaban allí. ¿Se entiende? O sea, vemos el hecho, el dato de la realidad lo vemos. Hay más mujeres que tuvieron que trabajar desde la casa. Y por eso es que para mí un ejercicio como capaz que muy anecdótico es que si uno, por ejemplo, pone en Google, pone las palabras conciliar trabajo y cuidados durante COVID, a mí me salieron 20 imágenes que eran mujeres con hijos y solo una imagen de un padre con un hijo. Adelena, te quería preguntar hasta dónde pueden profundizar o podemos un poco analizar o pensar en voz alta si estas decisiones en el fondo las toman las empresas, las toman las familias, es la sociedad toda que tiene esa lógica de pensar cómo distribuir las tareas y entonces si había que quedarse con los niños en la casa, tenía que ser la mujer. Bueno, creo que eso está permeado en toda la sociedad. O sea, eso está como muy normalizado desde las empresas, los empleadores, por eso es muy importante trabajar con las empresas, pero también eso está normalizado también muchas veces desde los sindicatos, cuando los sindicatos van a incorporar en las negociaciones cláusulas de género. La idea es que cuando se beneficie o se pongan cláusulas que puedan atender al cuidado de los familiares, suponete, si algún trabajador tiene una persona con discapacidad se le dan tres días de licencia al año, como un ejemplo. Que esa cláusula sea para varones y para mujeres, porque muchas veces se viene ya con la preconcepción de que eso es para las mujeres o que las licencias por cuidado son para las mujeres. Un hecho también que revela qué es lo que pasa en Uruguay es las licencias de medio horario, que es hasta los seis meses de vida de los bebés, que no sé si ustedes conocen las estadísticas. Después de evaluar cinco años de la implementación de esa ley en Uruguay, del 2013 al 2018, la UDELAR encontró que mientras el 70% de las mujeres se ha tomado ese beneficio, ese subsidio, esa licencia, solo lo hizo el 4% de los papás. Magdalena, hay gente que piensa que eso no necesariamente está mal, que la madre es la madre, que en esos primeros meses de vida el vínculo con ella es más fuerte y que por lo tanto prefieren tomar esa decisión y eso explica también esos porcentajes que estamos viendo, más allá de lo impuesto culturalmente. No, hasta la alimentación, digo, del niño. Claro, sí, además de la alimentación, propiamente dicho, pero ¿cómo analizan eso? Bueno, ¿cómo analizamos? Yo creo que la decisión tiene que ser absolutamente libre, pero tiene que haber conciencia también de esa decisión. Es decir, las mujeres y los varones pueden optar y pueden acomodar las estrategias según lo que más le convenga en el seno de sus hogares. Pero hay que reconocer que mientras las mujeres asumen en su gran mayoría la carga de cuidados y de trabajo doméstico, y dado que el día tiene 24 horas, obviamente no pueden desarrollarse, desarrollar todo su potencial y tener autonomía económica. Creo que ese concepto es muy importante, el de la autonomía económica, porque las mujeres en Uruguay realizan dos tercios de trabajo que es no remunerado y solo un tercio remunerado. Los hombres es absolutamente al revés. Los hombres realizan dos tercios de trabajo remunerado, pago. Es decir, que tienen autonomía económica. Entonces, muchas veces eso le genera obstáculos a las mujeres no tener autonomía económica. Por ejemplo, la violencia y la autonomía económica para mí son dos caras de una misma moneda. Entonces, creo que hay que dejar de normalizar que si se tienen hijos el cuidado lo tiene que asumir en un 99% las mujeres. Hay que dejar de normalizar que si durante COVID hay que ajustar y hay que acompañar a los hijos en las tareas escolares, lo pueden hacer tanto la mamá como el papá. Obviamente estamos hablando de hogares donde estén dos figuras presentes. Hay que dejar de normalizar que cuando hay licencias para cuidados se la tienen que tomar solo las mujeres. Hay que dejar de normalizar un montón de cosas en la sociedad para que simplemente ambos sexos, mujeres y varones, puedan desarrollar también su potencial y tener autonomía económica. En los países desarrollados, por ejemplo, eso es más común, es más común ver que los papás se toman licencia paternal o licencias de medio horario durante mucho más tiempo. Y no está como... Yo creo que acá en Uruguay tenemos esa concepción, por ejemplo, de que si el papá se queda en casa y la mamá sale a trabajar, comúnmente, bueno, hay adjetivos que se dicen... Mala madre. Ella lo mantiene, ella es mala madre, él es un pollerudo. Claro. Todas esas cosas que... Juego para los dos lados. No estoy diciendo nada. Exactamente. Y creo que es como cambiar el chip de a poco, por supuesto, porque creo que cuando son pautas culturales que están muy arraigadas es como que cuesta ir acostumbrándonos, pero tenemos que ir hacia una sociedad más igualitaria. Digo, eso es clarísimo, es clarísimo en todos los ámbitos, porque la crianza, las tareas domésticas, no pueden solo ser cargadas por las mujeres. Y por eso creo que el sistema de cuidados, del que tanto se está hablando hoy en día en Uruguay, es crucial, porque el sistema de cuidados, además de generar empleo formal, ¿no?, que mejora las condiciones de empleo de cuidadores y cuidadoras, lo que está haciendo es repartir esa carga de cuidados entre estados, familias y mercado, y además de tratar de generar esa idea de corresponsabilidad, de repartirla entre varones y mujeres. Si no, por defecto, la carga la tienen en su mochila las mujeres. Bien. Magdalena, por último, es con estos resultados de esta encuesta, en comparación, ¿cómo estamos frente a la región en Uruguay? Bueno, por lo general, Uruguay, en términos de las brechas de género, no está muy alejado de las cifras que se ven en la región de América Latina. En primer lugar, respecto a violencia, sabemos que América Latina es la región del mundo que experimenta mayores tasas de violencia hacia las mujeres, ¿no? Es un fenómeno bien de la región, ¿no?, la violencia hacia las mujeres. ¿Y qué es lo que vimos durante la pandemia? Que todos los llamados a las líneas de emergencia y el número de femicidios aumentó, ¿no? Entonces, creo que... Y que la tasa de denuncias, o sea, las denuncias formales, concretas, ante las autoridades correspondientes, bajó un poco porque menos mujeres llegaron a hacer esa denuncia, ¿no? Pero sí, el aumento del confinamiento en todos los países de la región provocó mayores riesgos y provocó mayores pedidos de atención ante la emergencia sanitaria en este tema. Respecto a las tareas de cuidados que tuvieron que asumir los hogares, también claramente las mujeres fueron quienes más cargaron con esa repartición de lo que tuvieron que absorber de la escuela de los hijos, de... Bueno, que ahora... Toda la atención que requiere tener la presencia de niños y niñas en casa. El análisis que hicimos nosotros fue solo el análisis de hogares, repito, con hijos de hasta 18 años de edad. Incluso la encuesta que relevamos, dividimos la edad de los hijos, ¿no? Porque dependiendo de la edad de los hijos es que tienen como diferentes necesidades de atención. Y bueno, y claramente los más pequeños son los que demandaron más atención dentro del hogar. Bien, Magdalena Furtado, muchísimas gracias por el contacto y toda la información. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente las órdenes. Gracias.